El tablero con Fray Nelson ¿Cuántas veces habremos dicho en la Santa Misa estas palabras? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿De dónde vienen esas palabras? No están en la Biblia, brotan de la Biblia pero no están en ella. Provienen de duras, muy duras discusiones en las que brilló la figura de un hombre santo y sabio, Atanasio. San Atanasio de Alejandría, hoy al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, San Atanasio. Cuando conocemos los orígenes de nuestra familia, conocemos y valoramos también lo que tenemos. Porque lo mismo que pasa en el orden material, sucede en el orden espiritual. ¿Por qué tenemos una cultura? ¿Por qué tenemos una lengua? ¿Por qué tenemos una infraestructura también mala o buena? ¿Por qué la tenemos? Porque hay otros que nos han precedido, que han trabajado, que se han esforzado. Lo mismo sucede en el orden espiritual. Las grandes discusiones, las dificultades doctrinales del pasado, fueron ocasión para que se construyera de una manera valiente, y muchas veces en medio de grandes disputas, la elaboración doctrinal, es decir, para que llegáramos a tener una cierta certeza, un camino firme en la proclamación de nuestra fe. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la proclamación del credo, el credo no se encuentra en ningún texto de la Biblia. No está en ninguno de los evangelios. No está en ninguna de las cartas de San Pablo. ¿De dónde viene el credo? Pues mayormente el credo proviene de una época sumamente difícil, una época compleja, a veces muy dolorosa, en la que poco a poco, en un proceso de búsqueda, en un proceso de equivocaciones y también de aciertos, la comunidad cristiana tuvo que ir haciendo un profundo discernimiento. Pero no por vía de democracia, no por vía de mayoría. Fueron personas específicas, las que en momentos también específicos, apostaron su seguridad personal, su salud, incluso su vida, por defender la verdad del Evangelio. Vamos a referirnos a uno de esos campeones de la fe. Un hombre que venció la muerte de muchas maneras, empezando por su propio nombre. Él se llama Atanasio. La palabra tanatos, en griego, quiere decir muerte. Y una de las interpretaciones del nombre Atanasio es aquel que vence a la muerte. Atanasio vivió desde finales del siglo III hasta casi el final del siglo IV. Tomemos nota de esas fechas, porque van a ser muy importantes al comentar las discusiones que se presentaron. El hombre Atanasio nace hacia el año 295-296 y vive hasta el 373, es decir, unos 77 años de edad en total. Su sede, su lugar de nacimiento, fue la misma ciudad de Alejandría, o si no, muy cerca de ella, aunque se ignoran muchos datos sobre su infancia y sobre su juventud. Esta ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, fue fundada por un Alejandro, por eso tiene ese nombre, Alejandro Magno. Es decir, tenía en esta época ya unos 600 años de existencia, un poco más. Alejandría, Alejandría de Egipto, porque hay otras Alejandrías, Alejandría de Egipto, se convirtió en un punto muy importante de comercio y, por consiguiente, en un lugar de encuentro de culturas. Si recordamos la ubicación de Egipto dentro del mar Mediterráneo, nos damos cuenta que tenía que servir como de puerta, de entrada y de salida, entre dos mundos muy diversos. El mundo grecorromano, que lo podemos llamar occidente, y el mundo oriental, empezando, por supuesto, por la importancia que tendrían los cristianos y otras religiones, los judíos mismos. En la ciudad de Alejandría, hubo desde antiguo colonias de judíos. Y hay un dato, es posible que cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo niño, tuvo que huir a Egipto, o sea, fue llevado por los papás a Egipto, es muy posible que haya estado en algún lugar, quizás no en la misma Alejandría, o quizás sí, en alguna de las colonias judías que había en esta región del norte de Egipto. La ciudad de Alejandría también es recordada porque era el gran puerto de donde salían muchas cargas de alimentos para el Imperio Romano. Era un punto estratégico para los romanos y grandes emperadores, incluyendo a Marco Antonio, incluyendo a Julio César, Pompeyo, todos ellos tuvieron que ver con esta enorme ciudad. Como suele suceder con los puertos, donde circulan bienes, dinero e ideas, pues también era un lugar de muchos maestros. La actividad intelectual llegó a convertirse en una de las características más señaladas de Alejandría. No es extraño entonces que los cristianos que vivían en ese lugar tenían que enfrentar desafíos más fuertes y más frecuentes de los que se tenían en otros sitios. Podemos decir que es como vivir en una gran ciudad universitaria. Es recordada la ciudad de Alejandría también por su enorme biblioteca que se fue construyendo poco a poco. Esa biblioteca en un momento dado fue el mayor depósito de la sabiduría antigua, incluyendo la sabiduría de los filósofos y de los científicos griegos. Ahí tenemos que mencionar a un Arquímedes, a un Ptolomeo, a un Euclides y también muchos escritos de los filósofos griegos. El triste final de la Biblioteca de Alejandría es una de las grandes vergüenzas de la humanidad porque fue arrasada, porque fue quemada. Pero esa historia habría que contarla en otro momento. Por ahora, finales del siglo III, lo que encontramos es que Alejandría es un lugar que está en ebullición, ebullición de ideas, de discusiones. No es de extrañar que este sitio se convirtiera entonces en un lugar de enseñanza y en toda una escuela de teología. Vamos a encontrar una serie de santos, una serie de héroes del pensamiento que tienen que ver con la ciudad de Alejandría y ese es precisamente el lugar o uno de una de las razones para ubicar a San Atanasio. Es de los grandes de la Escuela de Alejandría. No es la única gran escuela de interpretación de la Biblia y de formación de los primeros pilares de la teología cristiana en el mundo antiguo. También existe en la parte de Turquía, de la actual Turquía, existen un par de ciudades que llevan el nombre de Antioquía por otro de los reyes del imperio helenístico llamado Antíoco y durante los primeros siglos se da siempre un contraste entre la escuela teológica de Antioquía y la escuela teológica de Alejandría. Por el momento solo conservemos ese dato, que Alejandría es grande en la parte del pensamiento, la discusión, la elaboración doctrinal, pero por otro lado, que no es la única escuela, por lo menos hay otra que destaca mucho, que es la escuela de Antioquía. Por supuesto, como estos primeros siglos son siglos de enormes persecuciones, no podemos esperar demasiada elaboración teológica en la ciudad misma de Roma. El obispo de Roma y los presbíteros y los cristianos de Roma, podemos decir que son los primeros que van a sufrir el impacto de las grandes persecuciones. El ambiente de Roma en estas circunstancias no es el más apto para la tranquilidad necesaria, para la serenidad necesaria en una elaboración teológica de cierta profundidad. Por otro lado, el hecho de que haya tiempo y que haya ocasión o que haya manera de pensar y de razonar y de especular, eso no significa que se acierte en todo. En esta misma región de Alejandría aparece un hombre que ya lo hemos mencionado en otro de estos nuestros programas de Cristovisión. Este hombre se llama Arrio, es un sacerdote que vive hacia mediados del siglo III y que empieza a predicar, empieza a enseñar, como ya dijimos, eso era bastante frecuente en esa región, y buscando como aumentar la espiritualidad de la gente, animarlos a una vida más espiritual, pues él hace una serie de predicaciones y de enseñanzas sobre Dios, sobre Cristo, sobre los misterios del Evangelio. En concreto, refiriéndose a Jesucristo, Arrio hace una distinción muy fuerte entre la gloria y el honor que merece el Padre de nuestro Señor Jesucristo y la gloria que merece el mismo Cristo. Entonces, el planteamiento que hace Arrio es que en un momento dado estaba Dios Padre solo, solo había, solo estaba el Padre, y después de un tiempo, el Padre, como primera entre todas las criaturas, como la más excelsa de las criaturas, pues creó al Hijo. O sea, el Hijo sería parte de la creación, sería una parte, digamos, eminentísima, como el gran prólogo de un libro, prólogo que contiene todo lo demás, y un ser lleno de luz. Bueno, muchos elogios hacía de Cristo, pero decía que Cristo no era Dios y que Cristo no merecía la gloria de Dios y que Cristo era solamente una criatura. Por supuesto, este tipo de enseñanza empieza a producir grandes discusiones y es ahí donde veremos que el talento de un joven llamado Atanasio empieza a sobresalir de una forma impresionante. Atanasio va a llenar con su enseñanza y con su ejemplo de vida prácticamente todo el siglo IV de nuestra era. En un momento vamos a ver cuál es la respuesta de la Iglesia y cuál es la respuesta de Atanasio frente a estos planteamientos de Arrio. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson A través de las comunicaciones que ustedes nos han enviado hemos conocido de sus inquietudes por ejemplo, tantas preguntas sobre los orígenes del cristianismo sobre los comienzos de nuestra fe Con esto estoy diciendo que las opiniones, las críticas las sugerencias de ustedes son muy importantes Envíenlas por favor a la siguiente dirección Es simplemente el nombre de este programa Al Tablero con Fray Nelson Eso lo escribimos sin guiones sin espacios y luego, por supuesto es un correo electrónico entonces tiene el signo de los correos electrónicos arroba cristovision.org cristovision.org Esta es la dirección a donde has de escribir para dar tus opiniones tus comentarios tus preguntas sobre esta serie en la que vamos avanzando de historia de la iglesia historia primitiva o sobre otros temas que también quieras preguntar y te tengo otra dirección amigos arroba fraynelson.com es la dirección a donde puedes escribir si deseas recibir evangelización católica todos los días es un servicio gratuito por supuesto amigos arroba fraynelson.com y para las preguntas y sugerencias y críticas al tablero con fraynelson arroba cristovision.org que Dios te bendiga gracias infinitas al padre de la historia por el regalo de la sabiduría que depositan usted para el deleite de quienes crecemos madurando espiritualmente al escuchar en su oratoria todo el conocimiento de Jesús que transforma edifica y fortalece nuestro ser en la fe para la gloria de Dios que nuestro paráclito misericordioso lo siga iluminando saludos hola padre estoy escuchando por internet muchos de sus temas estoy muy contenta saludos del padre que lo llama por teléfono que está preocupado por los cristovidentes quiere saber si entendemos y me parece bien que toque todos los temas todos son importantes un abrazo Berta Huayapa Perú estamos comentando sobre la figura de Atanasio de Alejandría ya comentamos ya dijimos que Alejandría en el norte de Egipto un puerto importantísimo que además era famoso por ese enorme faro que avisaba a los barcos la llegada al puerto Alejandría era un centro intelectual donde estaba en perpetua ebullición el mundo de las ideas ideas filosóficas ideas políticas y también ideas religiosas fue en ese sentido también un centro donde se difundieron pronto distintas teorías para exponer la fe cristiana en ese lugar se volvió bastante popular la enseñanza de un sacerdote llamado Arrio Arrio decía que Cristo no era Dios como el Padre Arrio se apoyaba en algunos textos de la escritura decía por ejemplo aquello de que Cristo es el primogénito de toda criatura esta es una expresión que encontramos en la carta de San Pablo a los colosenses entonces Arrio decía pues si es el primogénito de toda la creación eso quiere decir que Cristo mismo es criatura y también hay un pasaje en los evangelios que deja ver a Cristo como inferior al Padre por ejemplo cuando Cristo dice que sobre el tiempo de la el tiempo del juicio pues eso no lo sabe nadie ni el Hijo sino solamente el Padre o cuando dice que el sentarse a su derecha o a su izquierda eso no depende de él entonces allí donde Cristo en el Nuevo Testamento aparece en una postura como inferior al Padre pues parece que se le está dando la razón a Arrio este hombre empezó a difundir sus ideas y tuvo una enorme popularidad tuvo mucho éxito entre otras cosas porque en esa época había una especie de florecimiento de la vida consagrada femenina lo que nosotros hoy llamamos religiosas o hermanas o monjas el término que era común en aquella época era el de vírgenes vírgenes consagradas y la predicación de Arrio parece que fue muy eficiente fue bastante penetrante en los corazones de estas consagradas y ellas fueron sus principales aliadas para difundir en círculos cada vez más amplios el arrianismo esa idea de que Cristo es inferior al Padre solo el Padre es Dios Cristo no es Dios Cristo es muy eminente es muy santo pero Cristo no es Dios es realmente una idea bastante fuerte bastante intensa que vuelve a aparecer luego a lo largo de los siglos sobre arrianismo ya hemos hablado en otras ocasiones y vuelve a aparecer una y otra vez muchos también en nuestra época cuando van a hablar sobre Jesucristo creen que hay que destacar sobre todo el aspecto humano de Jesucristo y creen que la manera de destacar el aspecto humano es en detrimento de lo que más adelante la iglesia definiría como las dos naturalezas de Cristo es decir hay gente que cree que para afirmar que Cristo es verdadero hombre hay que quitar que es verdadero Dios pero esa terminología todavía no se utiliza en esta época eso vendrá siglos después en otro concilio que se llama el concilio de Calcedonia por ahora lo que encontramos es que Arrio tiene mucha mucha eficacia en su predicación y llegó un momento en el que el arrianismo ya no dependía ni siquiera de Arrio sino que ya había como tanto entusiasmo había tanta fuerza en la en esta predicación que ya con Arrio o sin Arrio ya el arrianismo se movía solo y seguía creciendo y de hecho hubo muchos emperadores emperadores del imperio romano que fueron arrianos bueno siendo así las cosas uno de estos emperadores convocó en el año no un emperador pero no arriano sino uno que quería aclarar las cosas convocó en el año 324 un concilio es decir el dijo bueno como vamos a resolver este problema teológico vamos a vamos a llamar a los obispos de todo el mundo como los obispos son los sucesores de los apóstoles pues entonces así como se reunieron los apóstoles según cuentan según cuenta el libro de los hechos de los apóstoles que se reunieron y que discutieron y que pues tenían unas distintas posturas y finalmente llegaron a un acuerdo sobre un tema que se estaba discutiendo en ese momento eso está por allá en el capítulo 15 del libro de los hechos de los apóstoles pues así también este emperador dice pues vamos a convocar un concilio es decir vamos a reunir a los obispos de todo el mundo los obispos son los sucesores de los apóstoles que ellos se reúnan y que oren y que conversen y que lleguen a alguna conclusión y reunió a los apóstoles a los sucesores de los apóstoles en la ciudad de Nicea Nicea una pequeña población podríamos decir neutral hasta cierto punto y en ese año se reunieron estos obispos y por supuesto asistió también el obispo de Alejandría el obispo de Alejandría en ese año se llamaba Alejandro precisamente era Alejandro primero Alejandro de Alejandría que tal esa expresión entonces en ese momento Atanasio que era Atanasio tenía unos 30 años de edad y él había sido ordenado diácono él no era sacerdote él era diácono pero era muy reconocido por su propio obispo es decir por Alejandro era reconocido como un hombre de valer y un hombre de valor así que Atanasio hizo el viaje junto con su obispo Alejandro hizo el viaje a la ciudad de Nicea que queda en la actual Turquía entonces fueron allá a Turquía a lo que hoy es Turquía fueron allá a Nicea a discutir este tema y resulta que Alejandro de Alejandría no se equivocaba Atanasio realmente era un talento muy grande siendo diácono sus intervenciones en el concilio de Nicea en esa gran reunión de obispos sus intervenciones fueron muy importantes y de hecho se puede decir que la figura que brilló particularmente en el concilio de Nicea más incluso que los obispos que los había muy santos en ese momento la figura que realmente brilló y la persona que hasta cierto punto encauzó la discusión para dar una respuesta al tema de Arrio ese hombre fue San Atanasio Atanasio mostró que no se puede negar la igualdad de gloria no se puede negar que Cristo merece la misma gloria del Padre no se puede negar que Cristo es de la misma naturaleza del Padre esa expresión en griego se dice homousios usia en ese caso es bueno originalmente quiere decir sustancia pero el vocabulario filosófico y teológico apenas empieza a elaborar homousios consubstancial se dice también es decir de la misma sustancia del Padre realmente Cristo no podría llamar con plena verdad no podría llamar a Dios su Padre si no fuera de la misma sustancia pero lo más interesante en la argumentación de Atanasio es que si Cristo no es verdaderamente de la sustancia del Padre es decir si no es de la misma naturaleza si no es Dios como el Padre entonces el sufrimiento de Cristo es decir su sufrimiento en la cruz no sería esencialmente diferente del sufrimiento que han tenido otros hombres santos por ejemplo la Biblia nos habla de un hombre que sufrió muchísimo llamado Job pero si se duda de la existencia histórica de Job pues no vamos a dudar por ejemplo de los sufrimientos de Ezequiel o sobre todo de los sufrimientos de Jeremías Jeremías sufrió muchísimo y nosotros no somos salvos en virtud de Jeremías somos salvos en virtud de Cristo que hace que le da un valor infinito a los sufrimientos de Jesucristo que es lo que hace que nosotros seamos verdaderamente salvos pues que el que está sufriendo el que padece por amor a nosotros en el caso de Cristo tiene en su propio ser una dignidad que supera que rebasa que está más allá de toda otra dignidad entonces la verdad de la consubstancialidad del hijo es exactamente lo que va a decir Atanasio y las expresiones que él utiliza las expresiones que él toma van a pasar después a la confesión común de la fe cristiana de este concilio de Nicea va a salir lo que se llama un credo es decir hagamos la lista de las cosas que creemos y ese credo elaborado en Nicea que después fue complementado en otro concilio el concilio de Constantinopla ese es el que decimos en la misa el credo largo que se dice en la misa aquello de que Cristo es engendrado no creado ve porque es que Arrio decía que Cristo era creado no nosotros afirmamos en la misa y eso viene de esta época engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre eso es de Atanasio de la misma naturaleza del Padre también cuando decimos Dios de Dios Dios de Dios ahí estamos afirmando de la misma naturaleza del Padre luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre todas esas expresiones que intentan una aproximación a la naturaleza al ser mismo de Cristo provienen de esta época así que estamos en una gran deuda con San Atanasio Atanasio tuvo que sufrir mucho él fue muy duro muy muy duro muchas de sus obras son el rebatir una y otra vez cualquier asomo de arrianismo y por supuesto ese ataque contra el arrianismo fue particularmente fuerte cuando Atanasio fue nombrado obispo de Alejandría después de ser diácono pues él fue nombrado obispo allá en Alejandría y tendría unos 35 años de edad y tuvo que sufrir muchísimo fue desterrado unas 4 o 5 veces ahí aprovechó para conocer un fenómeno que estaba surgiendo que era el fenómeno de los monjes el comienzo de la vida religiosa allá en Egipto este hombre que luego como vimos pues falleció en el año 373 después de muchos dolores nos prestó un enorme servicio a la comunidad cristiana y sobre estos talentos y sobre estas virtudes y sobre estos hombros de gigantes estamos parados nosotros seguramente nuestra vida es un poco más tranquila pero no podemos olvidar la deuda de gratitud que tenemos con aquellos que arriesgando tanto llegaron a afirmar con claridad la verdad de la fe cristiana que San Atanasio ruegue por nosotros y que nosotros sepamos valorar valorar lo que significa creer con toda la verdad y con toda la luz de la iglesia amén al tablero con fray nelson con la luz de la luz